Y entonces pude ver los arcoalleras Y lo que descubrí me destrozó Mi rey era un monstruo de piedra Con el corazón de piedra Su amor siempre fue mentira Sentirás que hoy son mentiras Dime por qué lo juro, juro Me dices siempre nulamente Dime por qué lo juro, juro Me dices nunca lo juro, juro Me dices siempre nulamente Me dices nunca lo juro, juro Me dices siempre nulamente Me dices nunca lo juro, juro Me dices siempre nulamente Me dices siempre nulamente Me dices siempre nulamente Si quebra tu ilusión Si no te dejas salida Si pasa de tu mala Si te encuentras mal de vida Dime por qué lo juro, juro Me dices siempre nulamente 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 Teo! Teo! Gracias por ver el video.